Los muchachos que me preguntaron cómo va la chapita esta Ese tensor de cadena de transmisión del Suzuki DR650 Va de esta forma, tiene esta oreja, esa oreja es para impulsar, para mover, deslizar Una vez que aflojamos este tornillo, esto tiene que ir para aquel lado Y tenemos las posiciones 1, 2, 3, 4, 5 De este lado tiene todas las marcas, si? La numeración en este caso, en este no se ve Este no trae el número, pero viene con la indicación así 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente Lo ha puesto esto, en sentido de rotación de la cadena La cadena rota para allá Entonces, esto iría puesto así En el Suzuki DR650